hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo de julio sagreras continuamos con esta guía de todo el libro estamos en la lección número 62 como ya sabes en estas lecciones las cosas se han puesto un poquito más complejas los ritmos las notas entonces vamos a ir detallando más cada vez en estas últimas lecciones por lo tanto en los vídeos hay menos lecciones pero porque son más detalladas así que hay que tomar la guitarra y ver qué sale con estas últimas lecciones bueno continuamos con la lección número 62 la cual está en la menor vamos a comenzar con nuestro pulgar en la y el acorde de la menor sería o sea es el mismo acorde de la menor pero con un bajo en do que es el traste 3 cambiamos de acorde que es si sol sostenido si y me y aquí es donde el ritmo cambiaría un poco el orden de la aparición del bajo porque en el compás anterior teníamos y aquí o sea no es como podría ser lo lógico aquí ya hacemos una variación y tocamos primero el bajo acorde acorde bajo entonces los dos primeros compases nos quedan pasamos a lo que sigue sería igual nos quedamos en si con sol sostenido si y mi y aquí el ahora si regresamos a la secuencia del primer compás bajo acorde bajo que re acorde y regresamos al acorde de la menor pero ahora está como invertido primero es el bajo de do y luego el bajo de la al principio tenemos el bajo de la y luego el bajo de do aquí es lo mismo pero al revés como en espejo ok entonces todo esto es como un estudio una lección mejor dicho una lección de espejo todo lo que tocamos lo volvemos a tocar pero en espejo repitamos el primer sistema recuerda que tenemos ese pequeño acento en todos los bajos así que hay que marcarlos muy bien seguimos con segundo sistema tenemos mi sol sol do sostenido mi al aire y luego nos pasamos a re menor así ese principio del segundo sistema regresamos a este es el la menor con el bajo en do si sol sostenido si mi luego entonces ese último compás nos queda algo muy común en la música popular ese bajeo que es entonces ese último sistema nos queda bastante simple esta lección pero muy bonita de tocar nos vamos con la lección número 63 ok aquí lo que pasa es una acción como de contratiempo de anacruza mejor dicho con esa última corchea que hay en algunos compases por ejemplo el primer compás tocamos esto que es mi algo normal ya que estamos en dos cuartos y aquí sucede esa anacruza que da énfasis para el siguiente compás observa ese do ya lo habíamos visto en lecciones anteriores este tipo de cosas pero aquí es el centro de atención entonces el siguiente compás es re y sol y si al aire re sol si tenemos hay que marcar bien ese en el siguiente compás tenemos el mismo efecto pero con notas diferentes tenemos fa sol y re juntos re al aire que cae a mi y sol y do desde el principio siguiente compás esa sería la sección que sigue es un poquito diferente tenemos sol con do y mi puedes tocarlo con índice medio también puede ser con medio anular pero lo indicado es índice medio ese es un poquito difícil porque caes a la cuerda 3 entonces la cuerda 3 es un poco más flojita que las 3 de arriba entonces tiende a sonar feo si lo tocamos demasiado fuerte así entonces no intentemos no tocar tan fuerte eso y luego otra vez re hace énfasis al siguiente sol o sea son dos compases casi exactamente igual y este fa va a hacer el énfasis al compás que está en el siguiente sistema entonces todo el primer sistema así sería entonces siguiente sistema el fa nos da al mi se repite un poco lo del principio un poco se repite un poco lo del principio pero esta vez tenemos entonces ese cambio de sistema quedaría así ahora si volvemos a totalmente lo del principio aquí vamos con algo interesante esta parte de antes es exactamente igual que el principio es mi es exactamente los dos compases primeros y luego fa con sol si con sol re ok pero aquí hay un cambio hacemos este de sol do mi y luego el do va a caer al la y es difícil porque cambiamos de dos cuerdas o sea esta hasta la siguiente entonces hay que tener mucho cuidado ahí entonces eso último nos queda tenemos sol con domingo y luego la si con fa sol que da énfasis al si esta lección puede parecer fácil al principio pero es sumamente complicada si no comprendemos bien ese movimiento de pam pam anacruza al siguiente compás que nos da un poco de énfasis para que el bajo siempre tenga una melodía al contrario de las notas de acorde que hacen solo acompañamiento así comenzamos la lección 64 esta es muy bonita y es sencilla a primera vista es sencilla lo que sí puede complicarse un poco es que dedo de la mano derecha debemos de utilizar no usar cualquier dedo no usar cualquier dedo de hecho lo que es sencillo es que la mano no tiene que moverse transportarse mucho en la una sola posición tocas todo o sea esa cruza de sol nos lleva a do mi do fa re sol y luego tocamos este do y mi pero hay que usar el dedo anular entonces repitamos varias veces eso esto quizás nos hace la tarea más fácil repetir repetir esta lección es muy muy bonita y muy interesante porque realmente es un ejercicio de mano derecha no es tanto una lección de julio sagreras es un estudio bastante interesante al inicio para controlar nuestra mano derecha que luego tendemos a usar sobre el pulgar o todas las dos dedos no sé aquí vamos a tratar de ser muy muy controlados ese último compás que hice sería tratemos de usar eso lo que dice ahí índice medio índice y seguimos aquí cuidado este último acorde nos queda o sea cruzados los dedos porque tenemos mi con do que es pulgar y medio y luego tenemos índice anular este es el ejercicio que se está haciendo en casi toda la lección y este último compás lo deja muy claro siguiente sistema es casi casi lo mismo pero con otras notas ahí por ejemplo tenemos un fa agudo que antes no teníamos pero la lección sigue siendo muy sencilla lo importante es la mano derecha las notas las notas del segundo sistema son sol fa re sol re fa sol do mi sol mi do sol el sol es la nota que se está repitiendo mucho estoy reducido si re sol sol do mi sol fa re sol re im sol ほ re, sol, re, si, sol, do, do, sol, mi, do, do. Entonces, eso es todo el estudio número 64 de Julio Sagreras. La lección 65 parece una de las más complicadas desde el principio por el simple hecho de la métrica. La métrica está en 12 octavos, lo cual es raro, pero no lo veas tan difícil. 12 octavos y 4 cuartos puede ser muy parecido, solo que aquí en vez de poner 4 cuartos con figuras de tresillo en cada tempo, cada tiempo del ictus, aquí mejor pone 12 octavos para tratar de darnos a entender que va a ser algo que va a sonar ternario. O sea, va a haber tres notas en cada tiempo. En resumen, ta, 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 ta. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. La explicación es tan simple como eso. Tres notas en cada figura. Pudieron haberlo escrito en cuatro y poner tresillos en cada figura, pero quizás para comodidad de la escritura queda mejor en octavos. Ok, entonces vamos a tener un arpegio por obvias razones que son de a tres figuras. Tenemos esto. Ahí están las tres figuras que te dije. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Practiquemos eso como arpegio. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Podemos hacerlo infinito para practicar nuestro arpegio de mano derecha. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y cambiamos a otro acorde. Esto también nos ayuda para que la mano izquierda también esté trabajando un poquito y no se quede nada más dormida. Sería el segundo acorde de si, fa, sol, re. Es un acorde de sol siete en primera inversión. Y después el bajo se mueve. Como la mano izquierda también tiene que estar trabajando. Definitivamente estas son las lecciones que valen mucho la pena de este libro, ya que la mano izquierda y derecha trabajan de manera juntas, no solo una. Entonces cuando terminamos este sol siete, nos vamos a pasar un si bemol, sol, do, mi. O sea, el bajo de aquí se movió para acá. Entonces todo esto nos queda. Ahí se me trapo un poquito el movimiento del bajo. Ojalá no te pase porque sí suele ser un poco confuso ese movimiento rápido del bajo. De pasar de esto a pasar acá. Porque el dedo medio también baja brusco hacia el do. Ok. Entonces continuamos. Tenemos ahora otro movimiento un poquitín brusco. Ya que estábamos aquí. Nos vamos a pasar a un acorde de la. Con este fa. O sea, es un acorde de fa. Pero con el bajo en la. Entonces tenemos esta mano aquí. Ahora el fa lo vamos a tener acá. Tenemos la, do y fa. pasamos a este do se va a adelantar. Tenemos la, sol, do sostenido, fa. Estábamos así. Nos adelantamos un traste. Mucho cuidado en esta parte porque la melodía deja de ser tan repetitiva. Ya no hacemos la misma nota. siempre hacemos. Ese fa se convierte en un mi. Y cambiamos de acorde. A este fa que tiene un mi. Mi. Entonces tenemos de este fa. Entonces tenemos de este que estábamos aquí. Del do sostenido con fa. Hacemos ese mi. cambiamos. También cambiamos el mi. Ahora se convierte en este re. Seguimos. Tenemos la, re, la, do. Entonces. Nos cambiamos a sol. Mucho cuidado con el siguiente compás. Tenemos sol, re, la y do. Pero en el siguiente arpegio el do cambia a si. Y el siguiente arpegio el re cambia a fa. Y el la cambia a sol. ¿Cómo nos queda esto? Tenemos sol, re, la, do. Re, la, si. Fa, sol, si. Fa, sol. Es un poco confuso. Y tenemos retardando. Esa es una gran ventaja. Como tenemos ese retardando. Podemos irnos fijando más detenidamente las notas sin equivocarnos. Entonces comparado con el compás anterior tenemos esto. Ahí hacemos el cambio. Nos detenemos un poco y hacemos lo que sigue. Y seguimos. Está igual que la primera parte. Cambiamos al si bemol. La, pero en esta posición. O sea es un acorde de fa, pero con el la. Nos adelantamos como antes. Volvemos a hacer fa. Que con el la. Que cambia a re al final del arpegio. Finalmente tenemos esta coda final. ¿Cómo es esto? Tenemos en la primera corte sería un acorde de do. Pero con la quinta en el bajo que es sol. Y en ese mismo lugar. Pero de este de mi nos movemos a este fa. Y el do lo quitamos. Y resolvemos en este acorde final de do. Lección 66 también parece ser una complicada. Porque tiene bastantes figuras rítmicas. Y no parece tener una secuencia muy, muy simple. Comencemos. Esa primera frase es bastante sencilla. Y se parece mucho a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos. Do a la octava. Do, sol, mi. Y el acorde de mi, sol, do. O sea, do. Que cambia a este de si con re. O sea, este es un acorde de do. Que cambia a sol siete. Siguiente compás. Tenemos lo mismo. Si con re. Que está aquí en el tercer traste de la segunda cuerda. O sea, este es un espejo. Volvemos a lo de los espejos. Teníamos esta parte que era do. Y nos movimos para el sol siete. Pues ahora en el sol siete. Nos movimos a do. Aquí hay una cosa muy novedosa en estos estudios de Sagreras. Que es. Nos vamos a recorrer del do. A do sostenido. Y va a crear un poquito de. Clímax sonoro. Entonces nos quedamos. En el compás anterior en do. Y ahí nos recorremos. Tenemos do sostenido. Do sostenido. Sol y mi. Y ahí mismo ya tenemos. El la. Sol y do sostenido. Y nos vamos a ir para acá. Re menor. Para resolver finalmente en do. Entonces. Desde esa parte que nos movimos a do sostenido. Acorde de la mayor. Re menor. Nos movemos. Si sol. Perdón si si. Sol. Mi. Aquí hacemos este. Sol siete. Y resolvemos a do. Lo que sigue. En el siguiente sistema. También es curioso. Porque. Cambiamos de tonalidad. Por un momentito. Nos cambiamos a. Mi menor. Esto hace que. Esta lección. 66. Sea muy musical. Realmente. Nos vamos a. Mi menor. Y empezamos con. Mi. Si al aire. Sol. Al aire. Mi. Al aire. Sol. Al aire. Mi. Si. Y después. Nos movemos con este si. Y fa. Ya es sostenido. Ya cambiamos de tono. Ya estamos en sol. Así que ya. En mi menor. Que es igual que sol. Ya tenemos. Si. Con fa. Sostenido. La. Y si. Entonces. Esto nos queda. Seguimos. Y. 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 Es curioso. Pero. Es lo mismo. Que. Cuando empezó. La lección. Pero. Porque. Estábamos en do. Cambiamos a sol. Y de sol. Nos regresamos a do. Pues aquí. Es lo mismo. Mi. Nos vamos al. Quinto grado. Que es la dominante. Que sería. Si. 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 Mi. Si. 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 los mismos acordes equivalentes de la parte mayor entonces nos quedamos en ese mi hacemos mi si sol sostenido re si nos pasamos al acorde de este de aquí un acorde de la movemos para si si sol si y aquí nos queda este acorde un poquito apretado que es re sostenido la si fa sostenido que resuelve a este mi y el bajo ahora interesante aquí tenemos da capo hasta el fin o sea vamos a regresar desde el principio todo el sistema 1 y al final del sistema 1 tiene un fin entonces la pieza nos queda parte a ésta sería la parte menor sería la parte b y volvemos a hacer la parte a completa i 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 Amén. Amén.